Oh, 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 yo te la creme, la creme, es pa' la serie Ligan Pro Ya me enteré, porque en tu pepito tú lo posteas Y yo sé muy bien que tú quieres que veas Tienes la necesidad de hacerlo así, y eso te causa placer Te pasas el día dándote promoción De cualquier manera quieres llamar la atención Quieres ganar más seguidores, publicame en Instagram Anda, dile la verdad, dile que esto a mí me extraña No se puede fácil engañar, con una sonrisa falsa Dale, atrévete a jugar, dime que no te hago falta Yo sé que tienes esa mala costumbre, te gusta más aparentar que hacer Haces lo que quieres y cuando se te descubre Nunca vas a dar tu brazo a torcer Te pasas en tus publicaciones, actúas sin medios y consecuencias Sabiendo que este mundo es una falsedad, que hay muchos cazadores sin presa Quieres ganar más seguidores, publicando en Instagram Anda, dile la verdad, dile que esto a mí me extraña No se puede fácil engañar, con una sonrisa falsa Dale, atrévete a jurar, dime que no te hago falta En las redes te comportas tan indiferente Sé que te hago falta, no mientas más a la gente Sé que yo sé, que sin mí no duermes Ya haces todo eso, solo por despecho Y te pasas el día dándote promoción De cualquier manera quieres llamar la atención Quieres ganar más seguidores Publicando en Instagram, hasta dile la verdad Dile que esto a mí me extraña No se puede fácil engañar, con una sonrisa falsa Dale, atrévete a jurar, dime que no te hago falta Quieres ganar más seguidores Si te hacen el balacero, con Liban Pro Desde la Cren, la Cren, Pro, 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 Pro No se puede fácil engañar Hey Don Pro, díselo Quieres Todavía quedan balas, así que no se pide Jenny Productions